La pasajera, la pasajera, la pasajera, los hombros, los ojos Ah, eso sí, eso, sí, así Por favor, los que acuerdan los dos segundos, listo ¡Adiós! A la solita, a la solita, a la solita A la solita, a la solita, a la solita, a la solita A la solita, a la solita, a la solita A la solita, a la solita, a la solita, a la solita A la solita, a la solita, a la solita A la solita, 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 a la sol